Yo solo puedo decirle que en una ocasión él subió y me pidió perdón. Lo vi arrepentido y el señor y mi hija me dio la capacidad para yo perdonarlo un día como hoy. Respecto al boli, yo estoy conforme con lo que ha hecho el Ministerio Público y lo que está haciendo nuestro abogado. Porque ellos son los técnicos y son los que realmente saben lo que se está haciendo. Y ellos saben en lo que lleva la investigación. Y a la ciudadanía que no nos juzguen por lo que se está haciendo, sino que sepan que aquí lo que se está haciendo es algo para justificar y hacer que la ley se cumpla y encontrar las evidencias que se tienen que encontrar para que en el caso de Ben Peguero se haga justicia.